Están preparados ya, venimos hace un mes preparándonos entre todo el equipo, haciendo 5 kilómetros todos los días y creo que venimos bastante bien el equipo en sí. Y tenemos pensado mínimo los 2 kilómetros correrlo en grupo y luego si vemos que estamos bien, correr a su ritmo y separarnos. No, ya he corrido, pero está, no me prepararon los 5K. Me alteré, ¿qué modo te voy a decir? Hace 3 días ponele y está, pero bien, más o menos, un poco nervioso. Y nosotros venimos preparados para correr acá con mis compañeros y todo, queremos llegar por lo menos a los 5 kilómetros ahí, que vamos a tratar de llegar. Sí, vengo con la mayoría de mi clase y voy a correr en un grupito ahí, chico de seguro. Y preparados para correr bastante, no caminar, correr. Y no sé, muy bueno todo para correr por esta causa, por la desigualdad de género y nada, con muchas ganas de correr. Y la temática de igualdad de género, para mí, vendría a ser como para una lucha contra la desigualdad que hay entre todo, entre la diversidad sexual, el feminicidio y todo lo que implica la sexualidad y el género. Yo por el tema de la diversidad y el tema de la lucha contra el maltrato y la violencia doméstica y infinidad de cosas, ¿no? También se están luchando por más derechos, mayor, para equiparar mejor el tema de la desigualdad social, ¿no? Me parece que está muy bien, porque viste que hay mucha discriminación, todas esas cosas. Y está buena la idea, la verdad, me gusta mucho. Bien, bueno, la 5K es una carrera que se corre en simultáneo en 22 puntos del país. Es organizada por el Instituto Nacional de la Juventud, por el INJU, y en el Departamento de Canelones, la organiza la Intendencia a través del área de juventud. Y, bueno, básicamente lo que hicimos fue generar una mesa de trabajo con varios actores locales, entre ellos a destacar la participación del municipio, otros actores de la Intendencia, la Dirección de Cultura, la Secretaría de Derechos Humanos, ni que hablar todo a nivel de infraestructura, tránsito, gestión ambiental, que también se involucraron en el proceso de organización. Y, además, también contamos con el apoyo de instituciones educativas, formales y no formales, como son los ECAP, Jóvenes en Red, los Liceos, las UTU, que también participaron de la organización. Y, bueno, la temática surgió, digamos, de una demanda del Instituto Nacional de Mujeres. Años anteriores el lema era Ser joven no es delito. Este año cambió el eslogan, digamos. Y, bueno, básicamente lo que se trata es de que los jóvenes, que siempre son constructores de agenda de derechos, pongan sobre la mesa la temática de la desigualdad de género. y la problematicen, no solamente se reduce, digamos, a esta actividad o a la carrera, sino que se dieron, se llevaron a cabo un montón de otras actividades, como talleres, espacios de sensibilización, de propaganda, etc., como para, bueno, difundir un poco y trabajar la temática en los centros educativos, en los espacios de participación de jóvenes. O sea, fue como un trabajo previo bien importante, a raíz, digamos, de lo que es el tema que nos mata la desigualdad de género. Gracias. 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 Gracias.